Esta vez el mundo artístico sigue consternado también, en especial en España, donde nació este artista que le voy a platicar a continuación. Se trata de Carlos Marín, quien falleció ayer, ayer domingo falleció Carlos Marín. Él es integrante, pieza indispensable, mira nada más qué joven, pieza indispensable de este cuarteto que todo el mundo conoció como Il Divo. Ustedes se acordarán, estos cuatro jovenazos tan talentosos con esas voces tan impresionantes que hicieron vibrar al mundo con su ópera, con llevar la ópera de una forma más comercial y mucho más ligera para todo el público. Tuvieron muchísimo éxito y alcanzaron las nubes. Bueno, Carlos fue hospitalizado desde el 8 de diciembre. Ya tenía muchos días muy grave, también a causa de COVID-19. La verdad es que hicieron hasta el último intento para restablecer su salud. Él se encontraba incluso entubado, ya muy grave en el hospital, pero aún así sus familiares y amigos esperaban un milagro, lo cual finalmente ayer ya no sucedió. Carlos Marín falleció y obviamente deja consternado, no solo a su familia y amigos, sino también a los miles y millones de fans que tuvieron por prácticamente todo el mundo una agrupación súper exitosa. Evidentemente sus compañeros también están inconsolables. Los fans, aquí en Morelia hay un club de fans, un beso grande a Mice Vargas, que seguramente nos está viendo y que en cuanto se enteró de esta terrible noticia también fue muy generosa en compartirla con nosotros porque es una noticia que está cimbrando al mundo. Y sí, yo coincido con mi Cati, el medio artístico últimamente y bueno, en general la humanidad, mi Dalia, está pasando por tantas pérdidas tan tristes, tan irreparables, gente talentosa, gente joven que se nos adelanta en el camino. Definitivamente es una pérdida que no veíamos venir. Recordemos que ellos grabaron nueve discos a lo largo de su trayectoria. El último titulado For Once in My Life, A Celebration for Muddam, que se lanzó en el año 2011, 2021, perdón, y con el cual planeaban salir de gira alrededor del mundo, gira que evidentemente no va a suceder. Ah, yo. De la forma en la que tenían prevista, seguramente sí le van a hacer pues algún concierto, algún homenaje, pero sí dejan un legado musical y un hueco en el corazón enorme. Y el Divo, qué tristeza, ¿verdad? Y habrá que ver cómo ajustan esos conciertos, mi Katy, porque pues obviamente todas las melodías, todas las canciones estaban montadas a que fueran en cuatro voces. Me imagino que va a tener que haber una reestructuración, ¿no?, en cuanto a las armonías, propiamente hablando. Así es. Y ver cómo quedan estas melodías. Así es, pero...